Llevamos dos seguidos. Otro. Este si es gordo, tío. Otro, calamar. Pero graba vídeo. Vaya, calamar. Vamos, tonto. Ya lo has fallado. Me he cagado en todo. Métale las reglas en el agua. No, no, no. Mira como me he tirado. Dios. ¿Qué es esto? Madre mía, Jurele. ¿Cómo navega esto? ¡Qué locura! ¡Guau! No veo el barquito. Muy buenas, Jurele. Vamos con un nuevo vídeo. Hoy es muy temprano. Hace mucho frío. Madre mía, mañana de invierno total. Pero bueno, vamos a hacer una técnica que nos gusta muchísimo, que hemos hecho muy poco y que tenemos muchas ganas de hacer. Bueno, algunos ya sabréis lo que es. Vamos a hacer curry, Jurele. Vamos. Es invierno. Pues sí, curry, pero en este caso de calamares, Jurele. Calamares. ¡Cuidado! Como veis, ya tenemos una caña pescando. No quería pararme a hablar, por lo menos quería tener un señuelo en el agua. Porque es muy importante aprovechar el amanecer. Como veis, está empezando a salir el sol ahora. Y nada, vamos a ver si... Si vamos con los calamares, porque este año está la cosa bastante floja. En total, hemos tenido alguna pesquera buena, pero... Por una buena... Muy intermitente. Bien mala, o sea que... Así que hoy vamos a probar con esta técnica a ver si... Si tenemos más aciertos. Y a ver si con este frío tan fuerte se han metido bien a tierra. Y tiramos con ellos. Así que nada, voy a preparar la otra caña corriente. Que a esta hora ya digo que son las más importantes. Y ahora os cuento el montaje que llevamos, la profundidad y todo, ¿vale? ¿Estamos listos? ¡Vamos! 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 Mientras que esperamos a que pique el Kraken en esta caña, voy haciendo el montajillo y a ver es que es fácil. Bueno, estoy utilizando la Yokozuna Sepia con el Simano Siena. Este equipo que es maravilloso. Y... Súper económico. Os lo recomiendo un montón. La verdad es que valen para todo. Son equipos muy sensibles, ¿ves? Que detectan muy bien las picadas y trabajan muy bien los calamares. Son perfectos para esto. Para esto y para las sepias también. Así que nada. Le he puesto un puente. Que me está finito. Puente. Le ponemos un plomo, ¿eh? Y ahora... Con el 0.30 le vamos a dar... Unas 6 o 7 brazos. Y lo voy a poner aquí en el medillón también para poder ir cambiando los pajarillos rápido. Vamos a ponerle... Este mismo que es más pequeño, de color rosa. Luego iríamos cambiando. Y ya está jurela. Ya habéis visto que sencillo. Estamos curricando entre 10 y 12 metros. Vamos a ver. Ahora que está saliendo el sol. Vamos a ver. Porque ya digo que están los calamares duros de este año. ¿Cómo podemos explicar esto? Vaya fresquito. Hoy vamos a agradecer cuando salga el sol. Madre mía Totón, ¿eh? Vaya citazo. Joder. La verdad es que no veas. Frío si hemos pasado. Eso sí. No, no. Pero ya se va pasando el frío, ¿eh? Déjate, déjate. Ya va saliendo el sol. Son las 9 y media. Hemos estado como un par de horas curricando. Y cero. Pues... Ya más oportunidad me caché la madre. Sí, mira que acabo de hablar con Jorge. Nuestro compi. Que está también por aquí, pero a método tradicional y solo han sacado uno. O sea que... Fijaos como está la cosa. No hemos terminado todavía. No hemos terminado, eso es verdad. Nada, vamos en dirección universidad. Vamos a probar también por allí. Venga. Y ya por si vemos que no, pues cambiaremos y haremos tirrán y otras técnicas. Pues... Y algunos los sacaremos ya, pero... Júrate. Siempre la liamos al final. Aunque sea un choco loco. Un choco loco o... Un pedazo tubarro con eso ya tenemos bastante. ¡Vamos! Fíjate como está el pescado, ¿eh? De pescado, pescado sí se ve. Para que tocara algún calamar. No es tan hinchado, ¿eh? Oh, pero graba vídeo. Oh, hemos tocado... No, 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 eso tiene que ser... No será un pescado, Tot. Toma, eh. Qué raro, ¿no? Yo qué sé. No lo llevé. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Es que yo creo que esto... Ha sido un pescado, eh. ¡Comor! Pero no se ha quedado. No, esto ha sido... Esto ha sido un pescado que lata acá. Seguro, seguro. Oh, traigo lo que sea, Tot. A ver qué es. Un pescado. Si llevo algo es muy chico, pero si algo llevo, eh. Síguese, sigue. Eso ya verás. Un jure una caballa o algo. ¿Lo ves? Ahí. Se ha quedado clavado. Sí. ¿Un espetón? No, es que es. Es muy largo. Un espetón, ¿no? Sí. Una línea tota, eh. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Cuánto sabrás. A ver, espérate, espérate. Espérate. No lo puedo pillar, se va en el escalón. Sin comentarios, Totón. Totón, como se ha quemado un pescado de verdad, ¿qué va a pasar? De cabeza. Un pescado de cabeza, sí. Escucha, qué espetón, jurele. Con el señorillo. No, vea, como la ha mordido. Nerviosete. Increíble. Bueno, jurele, espetoncillo. Lo último que esperaba hoy. Vamos para el agua. A ver, es que a estos les cuesta volver, pero yo creo que salvará. Totón, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo te quedas? Porque te dije yo esta mañana, ¿por qué no se pincha algún pescado o algo por mí? Pues fíjate, eh. Lo raro es subirlo. Subirlo a bueno. Porque... Total, lo de la red. Muy lamentable, eh. Madre mía. Como se acabó un pescado de verdad, yo no sé qué va a pasar. Ay, qué gustito. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Ahora sí. Oh, pero graba vídeo. Ahí, 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 yo creo que viene el calado. Te lo doy. ¿Lo rico por aquí? Carón. Gachete de brazo. Yo creo que sí, eh. Venga. Vamonos. Vamos, jureles. Graveados todavía. Vamos, yo creo que esto es un calamás seguro. Somos incombustibles. Te doy el plomo, ¿no? Mirálo por allí y viene, ¿no? Sí. Sí. Qué bonito. Ahora la segunda parte a mano, ¿no? Sí. Está gracioso. Hostia, cómo va. La virgen. La virgen. La virgen. Ya está. Vamos, tochón. Qué trampa que se escape, ¿no? Vamos, jureles. Lo hemos conseguido. Oye, le pone fío. Ay, la orden. Lo que ha costado traerlo. Madre mía, qué tensión. Venía cogido con moco, eh. Sí. Bueno. Medianillo. No es el kraken que esperábamos. Pero es bonito, ¿eh, Tota? Vamos. Qué alegría, jureles. Y fijaros, con el señuelo este de color natural. Venga, Tota, a ver si enganchamos otro. Toma. Qué bueno, qué bueno. Qué alegría, sí, señor. Mirá, jureles, hemos llegado a retamar. Eso parece. Lo tonto, lo tonto. Madre mía, nos vamos a recorrer casi toda la bahía. Qué bueno. Pues nada, jureles. Pues lo estábamos hablando y lo que vamos a hacer es que... Vamos a pasar por aquí, curricando. Que es una zona muy buena. Vamos a pasar entre los retamar. Si vemos que... Hombre, si vemos que tocan, pues nos quedamos y probamos, ¿no? Pero si no, vamos a probar a pescar un poco a Tibran también por aquí. A ver si diéramos con ellos ya cogiendo más fondo también. Que cuando sube el sol, pues ya sabéis que se alejan de la costa. En teoría. Pues hacía así el Japo, Tota. Hacía así. Hacía así. Te lo prometo. Y oye, pillaba alguno, ¿eh? No sé qué decía, pero... No entendía el vídeo, pero hacía algo así. Hacía Tota. Sorpréndenos hoy. ¡Ay, ay, ay! Estoy deseando. Ya veis, curale. Después hago esto así y le dejo un poquillo abierto el carrete para que si clama, pues no romperle nada. Y ya digo. Pena que es que este año está la cosa muy floja, pero bueno. Algunos salen. Siempre da alegría. Y si no, algún choco loco, eh, Tota. Oh, oh, oh. Hay que ver, eh. Es que no hay ni una picaica siquiera leche. Es que no hay chocos tampoco. No. Oh, pero graba vídeo. Tío, qué calama, Tota. No me fastidio. Tío, qué calama. No me fastidio. Tío, qué calama. Vaya calama. Ah, mamá, mamá. Me ha pegado fuerte. Este va a ser buenecillo. Uff. Madre mía, el corazón ha mirado todo. ¿Dónde me meto? Espera, te voy para ahí. Ay. Voy por aquí, por aquí. Voy por aquí. Ay, estoy bien posicionado. Hinchate pena. Lo que tengo aquí. ¿Ya está? ¿Estamos bien ahí? Sí. Ahora abajo. Estaba lejos el carbón. Uff. Qué pedro el fío. No pasa lo que pasa. Bueno, no voy a... Vamos. ¡Vamos! ¡Olé! ¡Vamos! ¿De qué te ríes? No sé. Qué bonito, ¿eh? ¡Vamos! Ya has entrenado al pajarillo. Así es que esta técnica, ¿eh? ¡Wow! Técnica en la cañita. Qué bueno. Aquí, gachito de brazo. ¡Vamos, gachito de brazo! Sí, señor. Hombre, de vez en cuando hay que acertar. Acertar. Qué bueno, qué bueno. Sí, señor. Qué bueno, totón. Nada, ya digo. Con el tirrán este es fácil. Y... Y es verdad que con el movimiento este simplemente... Simplemente le dais dos movimientos para arriba. Dejáis que baje hasta abajo y... Y ya está. Y en una de esas, ¡pam! Enganchas. Necesitáis pajarillos que tengan peso en la cabeza. Ya, tenemos tutorial por aquí. Os lo dejo, si queréis. Y... Y genial, la verdad. Venga, tío. ¡Oh! Acabo de enganchar a otro, nene. Te dejo. ¡Qué cabrón! ¡Vamos, totón! ¡Qué cabrón! ¡Opro! ¡Graba vídeo! ¡Para mi carbón! ¡Opro! ¡Graba vídeo! ¡Anda, que si yo era malas con él! ¡Sí, muy bien! Ahora vamos ya en 22 metros. ¡Vamos! ¡Mira a Jorge que viene para acá! ¡Ja, ja, ja! ¡El fiebre! ¡Vamos, totón! ¡Eh! ¡Vamooor! ¡Chotototón! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, jureles! ¡Seguimos! ¡Sí, señor! ¡Qué alegría! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Me cago en la...! ¿Habéis visto eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Tax en toda la boca! ¡Pero es mal que nos tinta, tot! ¡Ja, ja, ja! ¡Tax en toda la boca! ¡Qué bueno! Aquí viene Jorge en el chipirón. ¿Cómo se llama el barco? No, en el camarón. ¡El camarón! ¡El camarón! ¡El camarón! ¿Me va a estar en la mano o te lo he llevado todo? ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí no vengas a quitármelo, eh! ¡No, no, no! ¡Venimos de soltar más! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué va, hombre! ¡Ojalá entraran tíos y nos hincharamos machos! ¡Pues llevamos dos seguidos! ¡Mira! ¡Otro! ¡Uh! ¡Este sí es gordo, tío! ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Este sí es gordo! ¡Este sí! ¡Joder! ¡Aquí nos quiero, eh! ¡Ah, es Tota, que esté gordo, eh! Cuidado. ¡Venga, vamos a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ja, ja, ja! ¡Me está presionando! ¿Lo habéis oído, no? ¡Tota, atento, atento! ¡Sí, sí! A ver si lo sacamos, Leche. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Tota, tenemos que hacer ruidillo! ¡Ja, ja, ja! ¡No os jodáis! Ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me está pegando tirones. ¡Eso! Espera, esperaba, cuidado, cuidado. Venga, Tota. Tota, ¿qué haces? Ya lo has fallado, me cago en todo. Pero no, 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 no. Mete la arena en el agua, Tota. No, 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 no. ¡Oh, tía! Me cago en todo. Ya lo tengo, ya lo tengo. Sin comentario. ¿Cómo se me ha puesto el cuerpo, tío? Esto tienes que vivirlo, Jorge, en directo. Es que ha hecho estos brazos, Tota, con lo bien que lo estaba haciendo. Lo hemos puesto nervioso. Lo hemos puesto nervioso, coño. Escucha de calamardo, tío. Ya, ¿ves? Ese venía, pero bien pillado, ¿eh? Escucha, tío. Y ya van tres, seguido. ¡Vamos, cureles! ¡Vamos! Hostia, este sí, eh, Tota. No, no, este sí. ¿Cuántos llevamos ya? Cuatro. Pues ya está, ya tenemos la... Ja, 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 ja. Ya, ya, ya. Ha tomado por c***, digo. Sí, pero este último encima es que era gordillo. Madre mía, lo que es no rendirse, eh. Lo que es ser... No rendirse, no. Lo que es ser un pesado. La m*** de la pesca. Así es que nos tiene enganchados, tío. Claro, estas cosas te enganchan vivo. ¿Qué? ¿Cómo ha ido la mañana? Estamos con una m***. Toda la mañana. Hemos probado puro. Arzó, sinzó, con deriva, sin deriva. Con tirrón, con tirrán, con tirrón. Cabille, ¿va hasta el cabo y tú? Hasta el cabo montado. La lula entera. Los pajarillos con pelo. Madre m***. Venga, hombre, ánimo. Que esto no se ha acabado. Vengo locinado aquí, los cabos. Confiando que a los mares, porque voy a venir. Aquí está el camarón, que no toca ni la guitarra. Me ha sacado uno, nada más que pague anime y una miaja. Sácalo, sácalo. Dale, dale. Vamos, Totón. Este te toca a ti. Te lo he visto, Totón. Lo tenía, lo tenía ahí. Tentando, tentando. Qué guapa está esta técnica, tío. Este va a ser medio anillo, pero yo... Tiene que venir más rápido. Ahí está, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Las enligas que no valen. Y los pájaros que no valen, tampoco. Mirad Jureles qué calamardo, eh. Bastante bueno. ¿Verdad, Totón? Bastante buenecillo, señor. Qué guapo. Cómo lo he notado Jureles, eh. De verdad. Lo he notado, pero es que es nada. Como un toquecillo. Pin. Que parece como si hubiera rozado un pescado. Y entonces... Se ha decidido y no veo. Bueno, y el pajarillo este, ya sí. Ya está confirmado, eh. Ya pescamos unos cuantos hoy. Venga, Totón, que tengo unas ganas de que saque uno. Yo también. Uf, qué sol ahora. ¡Vamos! ¿Otra vez? ¿Esto es un calabal? ¿O un pescado? ¿Qué es esto? ¡Oh, pero graba vídeo! Uy, qué ha pasado ahora. Está tirando, tío. ¿Esto qué es, Totón? ¿Un pulpo? Este es un pulpaco. Puede ser. Mira cómo me he tirado, ¿ves? ¡Dios! ¿Qué es esto? ¿Lo ves, lo ves? Esto es un monstruo. Se ha soltado. Me cago en la leche. He intentado tirarle flojo, pero no podía. ¿Tiene un calamás muy gordo? No, yo creo que no. Un choco muy gordo. Si hubiera sido un calamás, yo creo que me hubiera tirado más. Ha sido una picada rara. Pero aún así me tiraba. Yo creo que un pulpo tampoco es. Lo que fuera era... Era mostrugoso, eh. ¿Eh? Bueno, Totón. Pues, dirás, con la tontería hemos rasgado una pesquerilla, ¿eh? ¿Y tú? Pues sí, eh... Si entiendo, pues... Estaba la cosa complicada. Y bueno, que todavía no hemos terminado. Ya hemos recogido... Es que nos queda bastante camino hasta allí, hasta Puerto. Así que... Hemos pensado que vamos a ir haciendo un curricillo para allá, ¿no? Sí. Sí. Vamos a ver si... Vamos con tranquilidad. Sí. Todavía está el sol bastante alto, pero oye... Te puedes tirar un calamartito guay, ¿eh? Disfrutando de la tarde. La verdad es que sí. Vaya día que estamos echando totas. Qué guay. ¿Vos o calamar? ¿Vos? ¿Pero graba vídeos? Vaya, calamar. Los totes te estoy viendo. Es con mucho cuidado que esto. ¡Oh! ¡Uy, qué tira! ¡Vamoooos! Vamos. Qué bien ha sido el moquillo y la cosa que se rompa, ¿eh? ¡Olé! Madre mía con el pajarillo verde que no pesca. No le tenía yo mucha fe. ¡Olé! ¡Vamos! Prometo que es de los que menos puede tener. Digo, a lo mejor para el agua es muy clara y tal. Lo compré. Fíjate. A ver si está hoy triunfando. ¡Vamos! Vamos despacito totas. Despacito, despacito. Suave. ¡Vamoooos! ¡Olé total! Fíjate que calamar lo llevamos. Vamos, si no se ha ido es porque nos ha querido, vale. Vamos, vamos. ¡Ay! ¡Madre! Unos jureles que no lo he podido ni enseñar. Aquí está hasta el amarillo. Bueno jureles, pues una faena la verdad. Pero bueno, ahora que estaban picando los tenemos que ir. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya se nos han liado las cañas y es imposible. Así que vámonos para puerto que se nos hace de noche. ¡Vamos, Totón! ¡Madre mía, Puleles! ¡Cómo una vía esto! ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Qué tal! ¡No veas el barquito! Bueno, Totón, hasta aquí esta épica jornada. Al final se nos ha hecho un poco tarde y todo. Pues de noche a noche. Ni de sol a sol. De noche a noche. ¡Qué bueno, madre mía! La verdad es que la que hemos liado con el curry. Que está para acá, que está para allá. Que no sé qué. Qué pena porque podríamos haber sacado algún calamarillo más. No más, pero en fin. Veníamos ya tarde. No, no. Pero tío, que no hemos liado mucho. Un poco para otro. Eso tenemos que mejorarlo. Pero oye, la técnica funciona. Sí, sí, sí. Oye, ¿el barquillo qué? ¿Cómo ha navegado para acá? El barquillo es un joya, hombre. ¡Qué burrería, Jureles! De verdad, eh. Es brutal. Así que no, Jureles. Pues espero que os haya gustado el vídeo como siempre. Un saludo de Jurel Ramón. Y del total. Y hasta muy pronto. Vamos por los calamars.